En la universidad comentaba también Sofía que procuramos desarrollar el perfil de buscadores de la verdad. Suena también como super guay, pero básicamente estamos hablando de curiosidad, que tengan curiosidad, que aprovechemos el instinto de la curiosidad porque eso nos enseña, es un instinto, y que le demos herramientas prácticamente de capacidad analítica, de saber una vez que me pregunto algo, que sería la curiosidad, cómo me consigo dar las respuestas. Y a esto le llamamos, hemos creado una actividad que se llama Early Research Experience, porque somos una universidad privada y hay que poner las cosas nombradas en inglés, porque si no como que no venden lo suficiente, y en este proceso es que los alumnos hagan investigaciones desde muy pronto, ellos en tercero se han reunido con algunos profesionales de empresas y han desarrollado este estudio de investigación. Pues si alguno de vosotros se ha preguntado algo, típica cosa que siempre me he preguntado esto, pero no tengo dinero ni tiempo para resolverlo en mi empresa, pues tenéis estos alumnos, bueno, estos u otros, para hacer este tipo de trabajos, ¿vale? ¿Lo tenéis ya? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, como ya ha dicho Peléz, somos alumnos de aquí de la Universidad, de tercero de Administración de la Universidad de Empresas, y bueno, nosotros vamos a hacer una investigación, hemos hecho un trabajo de investigación sobre un despido más humano, y lo hemos dividido en dos partes, en una parte cualitativa y una parte cuantitativa. La parte cualitativa es la que vamos a exponer mi compañero Fernando y yo, que es un trabajo basado en las formas de despido más humano, qué tipo de emociones nos afectan a la parte de despedir, cómo lo afrontamos un despido, etc. Y la parte cuantitativa es la parte en la que ustedes van a intervenir un poco más adelante, ahora se lo explicamos. Es una parte en la que, pues una serie de formularios, que nos harían un favor si lo rellenaran, a final de la jornada daremos los resultados, a ver qué tal sale. Mi compañero Fernando os va a explicar, aunque supongo que más o menos todos habéis usado Twitter alguna vez, deberíais, de todas maneras, si no, mi compañero Fernando os va a explicar cómo acceder a esto. No, si no habla alto porque... Vale, en primer lugar, bueno, soy Fernando, y bueno, lo que tenéis que hacer es abrir la aplicación de Twitter o en el navegador, entráis en la barra del buscador, desde el móvil ahora mismo podéis hacerlo, y buscáis el hashtag de hacia un despido más humano. No tiene más misterio, entráis allí y ya podéis, pues, twitter o acceder a la simple hashtag. Vale, lo que voy a añadir a lo que dice Fernando es que os avisaremos cuando esté disponible, pero ya os digo que necesitamos, por favor, que a lo largo de la mañana, cuando os veáis inspirados, la rellenéis. Bueno, vamos a la parte cualitativa de la trabajo de investigación que hemos realizado, y tenemos que decir que hemos cogido una muestra que haya sido representativa de una serie de preguntas a personas que han tenido que despedir alguna vez en su vida. Las preguntas las hemos dividido, bueno, se ven las pantallas, no sé si lo veis todo bien, ¿alguien que no vea? Vale, si no las voy a ir diciendo y las voy a ir explicando. La primera pregunta es, ¿te preparas emocionalmente a la hora de hacer un despido? La segunda es, ¿cómo te preparas? Es decir, ¿qué métodos utilizas? ¿Cómo afrontas el despido que vas a realizar? ¿Cómo comunicas el despido? ¿Qué métodos utilizas a la hora? ¿Qué es lo que más te cuesta al despedir o al tener que hacer un despido? ¿Cómo te afecta, a nivel personal o emocional, despedir gente? Luego mi compañero Fernando terminará con las últimas dos preguntas, que es, ¿cuáles son las mejores prácticas que realizamos a la hora de hacer un despido? O, ¿qué recomendaciones harías a la hora de hacer un despido? Luego haremos una pequeña conclusión, que como os he dicho, lo haría mi compañero Fernando. Arrancamos la primera pregunta, que es, ¿te preparas emocionalmente a la hora de hacer un despido? Lógicamente, todo el mundo diría que sí, o la mayoría, la gran parte. Lo que nos ha sorprendido en este trabajo de investigación es que el 18%, o sea, 18 de cada 100 personas nos dicen que no. Los que nos respondían que no, preguntábamos por qué, y nos decían que buscaban un sentido más natural para que la persona despedida notara como que no era un guión a seguir y que te echaran a la calle, no. Simplemente, pues, que hicieran un contacto entre despedidor y ser persona despedida para que sea un poquito más natural y un poco menos más light, por así decirlo. La siguiente parte es, ¿cómo? ¿Cómo te preparas a la hora de hacer un despido? Pues, lo hemos dividido en tres partes, todas las respuestas que nos han dado, y dice, argumentación y asunción de los motivos. Asunción, quiere decir, que crees firmemente en lo que estás haciendo. Es decir, llegas al despido, lo sabes, piensas por qué ha llegado ese momento, esa empresa, esa situación, el trabajador, qué ha hecho para llegar a la situación, y crees realmente que lo que estás haciendo es correcto, es beneficioso para tu empresa. La segunda parte es el análisis de empleado y personalización del mensaje. Es decir, conozco a la persona. Pues, lo que hacemos, ¿qué es? Lo que han hecho, lo que nos contaban. Conocen a la persona, familiares, si la mujer trabaja, en qué situación está, para que cuando lleguemos a la entrevista, conozcamos su situación personal. Y la última es preparación mental y física. Es decir, estoy bien. Muchos de las personas entrevistadas nos decían que cuando esa semana se preparaban mentalmente, de tal manera que a lo mejor intentaban dormir más, hacían deporte esa semana, el día anterior se lo tomaban con muchísima tranquilidad para afrontar ese día con más energía. Ahora llegamos a la parte de cómo comunicas el despido. Esta parte la vamos a vivir en dos partes. Y es el entorno y el desarrollo. Entorno. El 74% de las personas despide solo, cara a cara, en un ambiente cerrado. No necesita personal de recursos humanos. Lo quiero hacer solo para que sea algo privado. El 26% de las personas entrevistadas nos dicen que prefieren despedir con recursos humanos para dar motivos o ayudar a la persona. Y lo que más nos ha sorprendido, y nos parece algo positivo, es que el 100% de las personas siempre despide en persona. Lo ven algo, pero vamos, necesario. No se puede hacer ni vía Skype, ni vía teléfono, ni nada. Siempre en persona. Y por supuesto, en un sitio cerrado para respetar la privacidad. No queremos que mientras estoy despidiendo una persona en un departamento, se estén enterando cuatro más. El desarrollo. Esto, la verdad, es que ha coincidido la mayoría. Hemos tenido que poner seis, no pocas, sino varias, porque veíamos todas importantes. La primera que todos coinciden es que se hace directamente, sin rodeos. Tengo una serie de argumentos, los argumento, se los expongo, y voy directamente. No me voy por las ramas de es que me ha dicho el director de tal, es que tal, no. Damos los argumentos que nos han dado y somos directos, sin rodeos. Asumo como propia la decisión. No decimos, no, es que el director de marketing se ha quejado. No, asumimos, la decisión es nuestra. Nosotros hemos, nos han dado una serie de motivos, nosotros cogemos la decisión y la tomamos. Es una situación definitiva. Nos decían, alguna vez hemos tenido problemas porque decíamos, es que llegamos a un momento de la reunión para hacer un despido y es que el rendimiento ha bajado y como siga bajando va a pasar esto, en dos semanas, no. En el momento en el que llegamos a la reunión tiene que ser un despido definitivo, no cambiamos de opción. Es lo que nos decían todas las personas entrevistadas. Escucho sin prisa. Nosotros damos una serie de argumentos del por qué hemos llegado hasta esta situación, hemos llegado al despido y lógicamente tenemos que escuchar también la otra parte. Hemos hecho también una encuesta, hacíamos la pregunta de cuánto suele durar, lógicamente hay algunas que durarán cinco minutos y otras que duran una hora, pero la media aproximada hemos hecho de toda la muestra, que vuelvo a repetir, es una muestra que es fiable, es entre 25 y 30 minutos aproximadamente. Luego el último paso son las conclusiones y próximos pasos y en este punto quiero recalcar que hay varios tipos de despido. Puede ser un despido porque sus funciones han bajado, porque su rendimiento ha bajado, pero también puede ser un despido porque la empresa económicamente ha ido a mal y la persona realmente no es que tenga la culpa, pero nos hemos tenido que deshacer de él porque no hay otra opción. Entonces a esta persona que realmente no es una persona que ha sido despida por falta de rendimiento, pues le podemos ofrecer una carta de recomendación para otras empresas, podemos juntar el currículum a gente que hayamos conocido otras empresas, le ayudamos. Si tenemos que hacer también pues remuneración económica por despido, pues también. ¿Qué es lo que más te cuesta al despedir? Silencios. Todos nos decían que, claro, estás con una persona, sabes que le estás dando una fatídica noticia y estás, claro, se hacen silencios y nos decían, son realmente incómodos, lógicamente. Ocultar sentimientos personales. Muchos nos decían que, claro, que es una empresa, es una pequeña empresa en la cual tienes que despidir a una persona que realmente es una amistad tuya, de la cual conoces a su mujer o a su marido o a sus hijos, has comido en su casa y nos decían que realmente era muy, muy complicado tener que despedir a este tipo de personas. Realmente se hace imposible. La siguiente es, exposición de motivos sin herir. Claro, imagínense que es un despido por falta de rendimiento. Nos comentaban, como le decís a una persona, sin herir, le haga gravemente y que no llegue a nada, es decir, que le hemos tenido que despedir por falta de rendimiento. Entonces llega un momento en el que son, la exposición de motivos sin herir, también decían que es un motivo muy, muy de los que más nos cuesta al despedir. Cuando el motivo es injusto, una de las personas que habíamos entrevistado nos comentaba que tenía una empresa en la cual la marca tuvo que tomar una dirección, o sea, tuvo que hacer una toma de decisión que era hacia otra dirección. Esto, a uno de los directores de la persona que se dedicaba a esto dejó de valer en la empresa y él se estaba dando cuenta de que era muy bueno, pero no era su culpa y tuvieron que despedirle. Esto se llama, como decía, él pensaba que era tan injusto que fue súper complicado para la persona que estaba despidiendo. Considerar la situación personal sin implicarse, es decir, tú despides a una persona y al día siguiente lo estás pensando, le llamas, no, siempre, todos los que hay personas que se han entrevistado dicen que siempre que han hecho eso al final ha acabado siendo un error. ¿Cómo afecta a nivel personal y emocional el hecho de tener que despedir a alguien? La mayoría, que es lógico, nos decían que tristeza durante varios días, es decir, despides a una persona de la empresa y sabes que estás dejando a una persona en la calle y tal vez tenga hijos, lo sabes, porque te has informado y lógicamente pues te dura varios días. Sentimiento de culpabilidad, muchos, muchos nos decían que uno de los mayores problemas era que a lo mejor nosotros habíamos tomado, él había tomado la decisión y por hacer toma de decisión no equivocada pero tal vez no había salido bien, personas de abajo tenían que ser despedidas, por lo tanto, se sentían tremendamente culpables por esta toma de decisión. me siento fuera del equipo, te toca despedir a una persona y vas al departamento a comunicar cualquier noticia otro día, llegas al departamento y te das cuenta de que has despedido a una persona que todo el departamento quiere, emocionalmente. ¿y qué pasa? Que se siente fuera del equipo, siente como que las personas ya no le van a querer igual, ya te están mirando con cara de este, la he tenido que despedir a Pepito y no me parece bien. Me afecta físicamente, es decir, sueño, no duermo, me tiro una semana sin comer, nos han dicho de todo tipo de anécdotas pero lo hemos definido y me afecta físicamente en general. ¿Cuáles son las mejores prácticas que conoces a la hora? Lo hace mi compañero Fernando. Bueno, las dos últimas preguntas de la encuesta fueron ¿cuáles son las mejores prácticas a la hora de...? a la hora de despedir a alguien y la otra última pregunta que era ¿qué prácticas recomiendas? Pues en realidad esas respuestas pues se nos mezclaron bastante como es lógico porque al final cada uno las mejores prácticas son las que recomiendan. Por ello, bueno, cinco puntos. En primer lugar, ya sé si los voy a contar con los dedos de la mano. En primer lugar, el dedo más gordo es más importante preparación prevista. Lo primero es prepararse y eso es lo más importante. Como ya visteis, un porcentaje altísimo era sobre el 82% se lo preparaba. No iba a ir a improvisar. Esto es de vital importancia y como ha explicado Pablo, bueno, pues esto requiere enterarse de quién es esa persona la que voy a despedir y todo lo que conlleva. Lo segundo, la gestión inmediata del... en el equipo, del impacto en el equipo que tiene ese despido. Esa persona, esa persona a la que se está despidiendo tiene compañeros. A lo mejor además de compañeros tiene algún amigo allí. Eso evidentemente va a afectar al rendimiento del equipo y hay que minimizar todos los daños que puedan causar esto. Entonces, inmediatamente después del despido hay que hablar con el equipo, hay que tratar de reorganizar todo aquello para estar trabajando con una persona menos o con una persona distinta. Entonces, todo eso hay que preverlo. En tercer lugar, hay que ver la finalización del contrato en el mismo momento del despido. es una broma de muy mal gusto según los encuestados el despedir a alguien y decirle que se quede una semana más o que termine el mes. Según los encuestados la práctica más recomendable lo que se debe hacer sí o sí al despedir a alguien es que se vaya a casa y ya aparezca lo menos posible y que se lleve todo lo que tenga que llevarse porque bueno, precisamente por lo del punto anterior no hay puede haber un efecto negativo en el equipo. En cuarto lugar, el ser directo claro y dejarse para otro. Esto, aunque parezcan muchas distintas, al final es en el momento del despido los encuestados coincidían en este punto en que cuando vas a despedir a alguien este alguien desde el minuto uno tiene que saber a lo que va. Tienes que ser claro. Tienes que ser directo le estás despidiendo puedes recomendar sí, es un debate no, eso es lo que nos decían. Y dejar tiempo al otro el otro es una persona no hay que olvidarlo igual que nosotros a lo mejor se queda callado como decía en los silencios incómodos esperas tranquilamente no hay un decía te hace cigarre eso es una madre y lo último despide responsable directo esto lo hemos añadido porque lo han dicho todos y como lo han dicho todos no sabíamos si meterlo o no porque parecía obviedad lo pusimos al final es buena práctica según los encuestados el que despida es el responsable directo esto quiere decir que no acudir a uno de recursos humanos o lo que sea de otra empresa o para despedir decían que la persona que mejor conoce al despedido quien mejor se lo va a poder explicar y quien tiene que asumir al final un poco la responsabilidad de ese despido y hacerse cargo de ello es su responsable directo como conclusión a todo este estudio que hemos hecho el equipo hemos preparado como lo que diríamos las tres P's a la hora de despedir la primera es estar preparado tienes que estudiar quien es la persona a la que despides tienes que estudiar los motivos estar convencido tú tienes que estar preparado para el proceso de despido además tienes una preparación ya tuya personal en lo que es mentalmente una preparación mental mental en la serie vas a despirar a alguien chica tienes que estar un poco como en armonía con lo que estás haciendo si no estás nada de acuerdo si piensas que es injusto pues todo eso va a tener un efecto negativo y por último la preparación física que es la que se puede tender a dejar de lado que es como lo que decíamos pues dejo de dormir pues dejo de comer para preparar y al final lo que resulta es que físicamente no estás bien igual que el cuerpo no está bien no funciona bien en segundo lugar ser profesional ser profesional significa vale son personas somos personas pero es el trabajo que hay que hacer entonces es parte de tu trabajo tienes que ser correcto tienes que estudiar bien la situación de esa persona pero no como decirlo no es un concurso de compasión no es somos ONG esto es es un trabajo y es lo que toca hacer si se la has pedido pues por unos motivos y si estás convencido de ellos tienes que ser profesional y por último persona repito lo que llevo diciendo de todos los slides que me he estado escuchando son personas y somos personas no somos máquinas y ellos tampoco lo son entonces hay que ser pacientes con su respuesta vosotros sabréis mejor que cualquiera de nosotros lo que pueda ser la respuesta de alguien a quien se le acabara de despedir paciencia eso es lo que eso es lo que se acaba como conclusión de las de las encuestas que hemos realizado paciencia y comprender que lo otro es una persona y tratar de de empatizar durante el momento del despido y muchas gracias y si tenéis alguna pregunta Pablo y yo estaremos encantados de responder y bueno aquí está el equipo Pablo David Hernández que soy yo Santiago Serrano Vidal del Sar Andrea Sánchez Yvada Vicky y por último Juan Del Lai con un apellido ¿cómo es? Del Lai Leite pues pensamos una pregunta estará bastante para las preguntas y bueno la verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros me agradezco un poco de vida porque además trabajamos ambos y lo hemos hecho en los cuartos y la verdad es que es un placer de estar en forma de nuestra oportunidad gracias aplausos y la verdad y la verdad que es un placer y la verdad que es un placer que es un placer